que tal chicos como estan? yo aqui intentando pasar el rato de alguna forma con estos juegos random y bien el video de hoy trata de como jugar en un pc a juegos android pero juegos potentes no los que hemos visto asi que vamos a ello, wilson toma un poquito de agua hay dos formas de jugar en un pc a juegos android una es instalando un emulador dentro de windows y otra que es la que vamos a ver ahora que es instalando android directamente en el pc y luego instalando los juegos en el sistema android la version que vamos a ver en este video se llama phoenix os que es android pero en arquitectura x86 que es la que utilizan los procesadores de ordenador podemos descargar una imagen iso o el instalador que es mas facil de instalar esta version pesa unos 800 megas aproximadamente es android 7.1 y de las versiones android x86 que he probado esta de momento es la que va mas fluida y la que tiene menos fallos ademas no necesita obligatoriamente de una segunda particion en el disco duro sino que se instala en una carpeta en la misma particion donde tengas windows el asistente te da la opcion de crear un pendrive para instalar a través del pendrive y a la derecha tenemos la opcion de desinstalar esta version de android yo voy a elegir instalar en la unidad c bueno en la unica unidad que tengo y ahora nos indica que tamaño queremos que ocupe android en el disco duro yo voy a elegir 16gb ahora bien os digo que si vas a instalar muchos juegos se queda corto los 16gb es mejor 32 pero como tarda mucho en crear la imagen de sistema pues voy a elegir 16gb al hacer esto tambien tocara la particion de arranque creando una linea para que entremos por phoenix yo la verdad que con este sistema no he tenido problemas pero si que tuve con el anterior video que hice sobre android x86 que no me dejaba arrancar y os recomiendo que veais un video que hice hace poco sobre como crear una unidad usb de arranque que me salvo la vida y la verdad que el pendrive vale su peso en oro no por el precio del pendrive que vale 10 euros sino por lo que lleva adentro eso si necesitais crearlo desde windows asi que casi mejor tenerlo por ahi guardado bueno una vez que ya termina de crear esa imagen de sistema reiniciamos y comenzara a instalar android automaticamente después de un buen rato aqui tenemos la pantalla del primer inicio elegimos ingles sino no me entero de nada luego en los ajustes de android podemos elegir el español para hacer la conexion wifi hay muchos adaptadores compatibles pero no todos este es un adaptador con el chipset rt73 que soporta esta version de android pero hay muchos compatibles sobre todo los antiguos suelen ser compatibles ponemos un nombre de usuario y aqui tenemos el escritorio que no parece que sea muy android es mas como un pc desde los ajustes podemos activar la conexion ethernet si no puedes conectarte por wifi pues simplemente pulsas en obtener una ip automaticamente y listo como iba diciendo es un escritorio que no parece que sea android no hay cortina de notificaciones tampoco desde abajo estan los tipicos tres botones home atrás etc si quieres ver alguna notificacion pulsa en la esquina derecha y aqui te iran apareciendo algo importante para muchos es que tenga permisos root y aqui como vemos podemos activarlos o desactivarlos este sistema esta enfocado a jugar y tiene una aplicacion que me recuerda mucho a otra muy conocida y que sirve para mapear las teclas del teclado para jugar a los juegos con teclado y raton bueno pues aqui lo tenemos con algunos juegos ya instalados y una cuenta de google funcionando play store perfectamente de todas formas siempre viene bien instalar alguna tienda alternativa porque habra aplicaciones que no te apareceran porque google play etiquetara este dispositivo como no compatible pero vamos que desde otra tienda te descargas el juego y listo al abrir un juego se abre esta aplicacion que ya la comente que con algunos juegos como player battleground automaticamente te mapea los botones en pantalla es decir que te los asocia a las teclas del teclado la verdad que se juega perfectamente no hay lags y con una calidad mas que aceptable de todas formas con este juego puedes aumentar la calidad de los graficos desde la aplicacion gfx tool para player battleground tambien es compatible con un gamepad y dejare un video donde explico como usar esta aplicacion de mapeo al iniciar player battleground te aparecera el aviso diciendo que esta emulado el servidor del juego detecta que no estas jugando en un telefono y no se si banearan la cuenta haciendo esto yo estoy jugando en modo invitado vamos a matar por aqui algunos bots he probado con otros juegos como free fire o death trigger 2 y la verdad que el manejo de los juegos en general esta bastante bien como dije con 16gb de almacenamiento se hace un poco escaso es mejor elegir 32 lo bueno es que podemos acceder a las carpetas de windows y almacenar alli pues no se los juegos o los archivos asi grandes que ocupan mucho espacio cada vez que iniciemos el pc nos aparecera la linea de entrada a android y la linea de windows y aqui vemos la carpeta donde esta el sistema android instalado la verdad que esta muy bien solo le faltaria que actualizasen a una version de android mas moderna por lo ademas es compatible con muchos juegos y bueno pues hasta aqui el video de hoy nos vemos en un proximo video